Música Me considero tu enamorado enfermo por verte cada día Y como no es posible ser tan perto de ti Trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti Que no importa la hora, siempre estás para mí Mi madre me lloró, mi gran secreto, mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que no pide un papel para darme su amor Y nunca hay más que amarte tanto más de bien que te diré Que no he flechado y de ti me enamoré Y hoy que verás tu cariño ya no encuentro qué hacer Y otra vez Legitimo Y como no es posible ser tan perto de ti Trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti Que no importa la hora, siempre estás para mí Mi madre me lloró, mi gran secreto, mi mejor temor La que nunca hay más que te diré La que nunca nada dice que no La que no pide un papel para darme su amor Y nunca hay más que te diré Nunca hay más que amarte tanto más de bien que te diré Que de flechado y de ti me enamoré Hoy que verás tu cariño ya no encuentro qué hacer La que nunca hay más que te diré Y aquí casi velando las alas De parecia sin clase Quise saborear nuevas caricias Quise amanecer en otra cama Quise escribir nuevas historias Y que la memoria me fallarás Quise sombrar mis pensamientos Quise conocer nuevos lugares Quise entregarme a otro cuerpo Con la idea tonta de olvidar Quise emborracharme toda la semana Para olvidar tu imagen y tu cara Quise anestesiar mi cuerpo en los recuerdos Para alejar de sentir el padecer Quise esconderle hasta de mis ojos Y no parar de reírme como un loco Para ver si acaso así yo te olvidaba Quise hacer de todo y no hice nada Quise observar mis pensamientos Quise conocer nuevos lugares Quise observar mis pensamientos Quise entregarme a otro cuerpo Con la idea tonta de olvidarse Quise emborracharme toda la semana Para olvidar tu imagen y tu cara Quise anestesiar mi cuerpo y los propios Quise observar mis pensamientos Para alejar de sentir esto que siento Quise esconderle hasta de mis ojos Y no parar de reírme como un loco Para ver si acaso así yo te olvidaba Quise hacer de todo y no hice nada Pero nada de eso no Pero nada de eso no Para que te olvidara Y ese aplauso que sea para todos ustedes Que bonita noche Pidieron algo de bachata